El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán emitió un fallo a favor de Renan Barrera, tras una denuncia presentada en su contra por parte del Partido Revolucionario Institucional. El órgano electoral consideró inexistentes las fracciones a la norma electoral atribuidas por el PRI contra Renan Barrera, por promocionales que presuntamente invitaban al voto por parte del precandidato al PAN a la alcaldía de Mérida. Trascendió que el magistrado electoral Armando Valdés presentó un proyecto de resolución lo cual concluyó que no existe ningún llamado al voto en favor o en contra de algún partido político o precandidato que pueda incidir en la equidad del actual proceso electoral en el Estado de Yucatán. Con información al momento, reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.